Unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso para hacernos la vida mejor Paso a paso Este barril tenemos que acomodarlo aquí porque las energías, la energía moneda, el espacio A ver, corrámoslo un poquito Sáquese, ese no se puede mover, ese no se puede mover Pero es que son impares y eso yo creo que no conviene ¿Qué? ¿Tienen que ser pares? Hay cubos impares ¿Usted qué día nació? El primero de mayo Entonces el primero de mayo ¿Mayo es qué mes? Sí Cinco, mal día seis, dos, cuatro, seis Enseguida le preguntamos a la experta Sí, más bien Enseguida le preguntamos a la experta Lo cierto es que empezamos con toda la energía Esta semana contento de compartir nuevamente con ustedes Hoy redecorando el espacio Mirando nuestras fechas de nacimiento Analizando cómo podemos equilibrar nuestras vidas en este mundo ¿Será el Feng Shui una estrategia para que Leo lo logre? Para que todos lo logremos Buenas tardes y bienvenidos Pues hoy muchos estarán preguntando ¿Qué tiene que ver el Feng Shui con los niños? Pues resulta que ahora el Feng Shui O por siempre Pero ahora pues se está haciendo Digamos un poco más popular Y se está llevando a más hogares Esto de hacer Feng Shui Para la crianza de los hijos Ahora ¿Eso en qué consiste? Pues es justamente lo que vamos a averiguar hoy Porque Leo todavía cree que hacer Feng Shui Es comer chop suey y sushi Y nada de eso Es un tema bien interesante Que puede ayudar a muchas mamás de esas Que creen en las energías De los ambientes De las personas De los colores De los números Del momento de nacimiento De que coincidan unas cosas con otras A que se sienta un ambiente diferente en la casa Y que por ende Todos los que la habitamos Pues nos contagiemos de esa energía Que hace que las cosas fluyan Como debería ser Hablando de fluidos Encontré una cosa muy interesante Acerca del Feng Shui Bueno, es que yo me quedé con la duda Encontré que Feng Shui Traduce literalmente Viento y agua Viento y agua Para que las esposas vean Que lo que uno hace apenas se levanta No es ningún ruido asqueroso Es Feng Shui ¡Ay, Leo! No podía hacer otra cosita No, pero es que es Feng Shui Viento y agua Lo que se genera en el espacio Cuando uno se levanta Porque hay que cuadrar los elementos Vean, es que Esto tiene mucho que ver Hay cinco elementos Que son Creo Ahorita apuntamos a la experta Agua Tierra Fuego Madera Metal Todos tendremos los cinco elementos ¿De qué depende que nuestros hijos Nuestros hijos tengan uno de esos elementos? ¿Y eso cómo influye en su comportamiento Y en su forma de ser? Yo creo que De reaccionar Según las madres chinas Si el hijo llora mucho Es agua Si hace gastar mucha plata Es metal Si se arrastra mucho Es tierra Si no saca la chispa Debe ser fuego Y si hay que darle mucho garrote Debe ser madera Tiene que ser una de esas ¿Eso es según quién? ¿Eso es según quién? Que lo estoy viendo Como con los ojos rasgados a usted hoy Debe ser las madres chinas Yo no sé Lo cierto es que Si ustedes tienen tantas inquietudes Como nosotros O han vivido la experiencia Del Feng Shui En su hogar En su familia Con sus hijos Pues llámenos al 268-6033 Y nos cuentan Cómo les ha ido Y aprendemos todo este tema Que se convierte en una herramienta más Para aplicar en nuestra vida Como padres y cuidadores Lo cierto es que nuestra experta Que nos va a estar acompañando Por supuesto En este programa Va a dictar Mañana Un taller Sobre Feng Shui Aplicado a la crianza De los hijos Y por supuesto Al hogar Y a todo lo que Conlleva una vida en familia Vamos a ver la imagen Porque desde ya Quiero que se animen Y quienes puedan Mañana De 10 de la mañana A 12 del día En el centro comercial Oviedo Se animen a asistir Vamos a rifar Dos entradas Hoy al final del programa Entre todas las llamadas Que logren entrar Y se puedan anotar Ahí con Verito Para que vayan mañana Feng Shui Para mamás Está adelantando El regalo del día A la madre Así es Tema que nosotros hoy Empezaremos a introducir Las dejaremos antojadas Como siempre Para que quede Nuestra invitación Sobre aquí La mesa de paso a paso Y es Investiguen Si esto les hace bien Si creen que les puede servir Que quizá por ahí Sea la esperanza Que estaban buscando De que las cosas En la casa cambien De que la mala racha De que el desespero La angustia Y todo fluya Con armonía Dentro del hogar Con la llegada De los hijos Que es prácticamente Cuando empieza El caos Esos encartes Deliciosos Que son los hijos Pues tenga Una manera bonita De llevarse Y como decimos aquí De disfrutarse Y no de padecerse Hoy hablamos de Feng Shui Para la crianza De los hijos Y el Feng Shui Servirá para cuadrarle El sueño a los hijos Por ejemplo Pues es una de las cosas Que tratan De aplicar Estas expertas O estos expertos Que se dedican a ello De armonizar Los diferentes espacios Para que los hijos Entre otros Dolores de cabeza Que empiezan a causar El de no dormir bien Pues puedan hacerlo Derechito Toda la noche Así Ligerito Y dejen dormir De paso Pues a propósito El video de hoy Pues además De estos consejos Que nos da el video Con el que iniciamos Nuestro programa Que otras cosas Nos podrá ofrecer El Feng Shui Para poner en práctica En nuestro hogar En nuestra familia Pues lo iremos resolviendo A través de nuestro programa Por lo pronto Nos vamos con nuestra Invitada En la vida real Está con nosotros Marcela Villegas Marcela Bienvenida A paso a paso Marcela Bienvenida Mamá de Manuela Y de María José Claro que sí ¿Qué edades tienen? Tienen un poco De diferencia Entre sus edades Tengo dos hijas únicas Manuela tiene 25 María José 12 años Dos hijas Ahí hay que recurrir Al Feng Shui Para organizar Para sincronizarlas Para sincronizar Las dos hijas únicas De alguna manera Y sincronizar La mamá con ellas Ok Hoy es un tema Bastante novedoso Muchos dirán Eso que cuento Válido Otras dirán Esto es lo que yo necesito Y pues bienvenidos Todos a aprender Así sea para conocer Esto de qué se trata Cómo llegó el Feng Shui A tu vida O por qué decidiste Hacer Feng Shui Cuando fuiste mamá Bueno Siempre he pensado Que todo en la vida Tiene una influencia De las energías Y de nosotros Depende que sean Buenas O positivas O negativas Cierto Siempre me ha interesado Y he leído bastante Hace poco Que hicimos Cambio De residencia Decidí Buscar La ayuda La ayuda De Lisbeth Para Aplicar el Feng Shui En nuestro hogar Y de hecho Pues hicimos Aplicar el Feng Shui A nuestras vidas A las hijas Y a nosotros Como padres Lisbeth es la experta Que nos está acompañando En un rato Pero antes de conocer A Lisbeth Antes del cambio De casa Siempre has utilizado El Feng Shui Solamente En el tipo De los espacios Para redecorar espacios Reorganizar la energía De los espacios O lo has aplicado De otra manera también No Inicialmente Era solo Para la energía Del espacio Para mejorar Los espacios Y luego ya Leyendo Y aprendiendo Buscando Cómo mejorar La relación Con las hijas Porque a pesar De que Las dos Hay algo En Feng Shui Que se llama El Mingua Que tiene que ver Con el número Que nos acompaña De acuerdo A la fecha De nacimiento Ah si Estamos más o menos En movimiento Sincronizados Con el tema Sincronizados Entonces Ese Mingua Tiene que ver Con Con toda nuestra Entre comillas Digamos La personalidad A pesar de que Las dos Son Del elemento tierra Las dos hijas Las dos Son completamente Diferentes Son polos Opuestos La mayor Es centrada Psicorrígida Más de Pensar Analítica La otra Es totalmente Diferente La chiquita Es la mariposa De la casa ¿Sí? Saltando Alegre Son Del mismo elemento Y son completamente Diferentes Entonces Y a cada una Hay que activarles Espacios Diferentes Es el elemento El que determina Cómo acomodar El espacio No el espacio Lo que lo determina Es el número Mingua Pero quiero Pues todo eso Lo acompaña también El elemento Yo soy del elemento Agua Y todos en casa Me desgastan Entonces Tengo que Tengo que aprender Pues ya dijiste Las mamás No tienen tiempo libre O no tenemos tiempo libre Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos A equilibrar Todas esas cargas Energéticas En casa ¿Cierto? Entonces ¿En qué nos ayudó? Con María José ¿Qué cambiamos? Correr un tantico La posición de la cama Cambiar un color El color de una pared Y saber Qué colores Van con ella ¿Eso en qué nos ayudó? Mejoró mucho Su parte de sueño En el colegio Es súper evidente O sea Es súper evidente ¿Pilgaron la pared Y esa noche Dormió súper bien? Es súper evidente O sea Hay que Hay que organizar Y nivelar Todas esas energías Con Manuela Cuando reorganizamos Todo esto Manuela es comunicadora Social y periodista Y llevábamos Como nueve meses Sin podernos ubicar Después de un empleo Pues reorganizamos Colores Espacios Y efectivamente Fue como Como lo hicimos Con Lisbeth A los tres meses Manuela estaba ubicada ¿Sí? Y ahora Felizmente ubicada Ok ¿Y qué pasa En el ambiente familiar Cuando aplican El Feng Shui? ¿Eso es una cosa Diaria? ¿Es también De prácticas De hábitos ¿O es sólo La disposición De los elementos? Bueno Yo creo Que Hay que disponer Los elementos Los colores Las Organizar Las habitaciones ¿Cierto? Y las Orientaciones Cardinales Todo eso Va mejorando Todo eso Va mejorando Pero creo que No es para Estar pendiente Bueno Si esto no está aquí Entonces va a estar mal O Si no hago esto No me va a funcionar No, no, no Pero la realidad Es organizar espacios De acuerdo A cada A cada Personaje De la casa Y va mejorando La personalidad De ellos Pero una mamá Que es feliz Cambiando de puesto Las cosas Redecorando Reacomodando Las cosas En la casa ¿Se tiene que quedar Con una sola posición De los elementos O puede estar Constantemente variando A partir de Por eso Lo debemos aprender Por eso hay que aprenderlo Para saber Si puedes jugar Si tienes toda Una gama de colores Para jugar Con un entorno Pues entonces Bueno Hoy pones El banco azul Y mañana Le pones un cojincito Naranja Aquí para curarnos En salud Los metimos todos Están perfectos Están perfectos Y vamos cambiando Los dados de posición Ahí vamos Cambiando las energías Vamos a ir a la línea Porque en el 268 6033 Está María del Pilar Abuela de Emanuel María del Pilar Bienvenida ¿Cómo vas? Ay, qué trotada Me hicieron pegar ¿Qué? ¿Por qué? Ay, porque vino Mi nieto Y tocaron el pit Ay Pero eso es pura energía Me interesa Este tema Está súper importante Me encanta No, no se ría No se ría Que aquí lo estoy viendo Toma aire Respira Organiza tu pregunta Lo que nos quieras compartir Y nos cuentas Qué aportar Regula tu chi ¿Ah? Regula tu chi Tu energía vital Cuéntanos María del Pilar ¿Qué te interesa O qué quieres compartir? Todo el tema Todo el tema me parece Súper importante Yo soy abuela Pero mi hija Pero mi hija En este momento Se va a trasladar De apartamento Entonces sería muy bueno Entonces sería muy bueno Para ayudarle a ella Para organizar La habitación Al niño Para ellos Organizar Su ambiente Que sea un ambiente Bien positivo Y claro que para mí También me interesa El tema me parece Súper importante La señora que está Y qué pena Pero no supe Si era una doctora Que pues porque estaba Pendiente de llamar Y pendiente del niño Entonces me gustaría saber Si Que ella dijo Que había Hido como a alguna parte Para que le ayudaran Para poder hacer El Feng Shui En la casa Que dieran teléfonos De pronto para uno Comunicarse con alguien Que le pueda colaborar En eso María yo te voy a ubicar Un poco Estamos por ahora En la vida real Ella es una mamá Que hizo uso Del Feng Shui Para armonizar Sus espacios Y por ende Algunas cosas Que necesitaba solucionar En su hogar Y ya vendrá La experta A quien ella acudió En algún momento Para asesorarse En cuanto al tema Que además Va a dictar mañana Un taller En Oviedo De Feng Shui Para mamás Y hoy al final De este programa Queremos entregarles Dos entradas A ese taller Que es de 10 de la mañana A 12 del día Las que quieran Tú por ejemplo Ya quedaste inscrita Para participar Al final del programa En la rifa Que haremos Entre quienes Se hayan inscrito Clarísimo O sea María El Pilar Apúntele Concéntrese en su chi De pronto tiene el chiripazo Y se lo gana Se gana la boleta Uno nunca sabe Me hace preguntarme Tal vez esta llamada Y mucha gente Que nos ve a diario Es que uno a veces Deja esas prácticas A un lado Pensando que esto Es muy costoso No entonces Ahora van a llegar A mi casa A decirme Que compre el gallo La lagartija El buda El gato Que entonces Ponga un espejo Entonces eso implica Comprar un espejo Eso realmente Es muy costoso Y pues uno Le toca como Volver a moblar Más o menos la casa Cuando llega un experto A decirle Esto no me sirve Esto si me sirve Compre esto Y le hace a uno lista O como es En realidad No funciona así Mito Lo importante es Saber reorganizar Lo que tenemos En casa Sí porque Muchos libros De Feng Shui Dicen Tienes que tener Tantos peces De colores Número impar No sé cómo O un jarrón De tal forma Eso porque Además de lo costoso A veces yo los he visto En unas Pues les toca irse Bueno Con chiquita Hay 25 peces De colores A traer Las cosas No en realidad Es aprender Y por ejemplo Hablemos de un tendido De una cama Que te puede cambiar Algo Que estás esperando Si te dan Una gama De colores ¿Sí? Desde el amarillo Hasta el naranja O el rojo Con seguridad Que algo has de tener No tienes que irte A comprar Si no es Aprender a reorganizar A reubicar Y acomodarnos A lo que tenemos Uno hace esto Con algunos objetivos Específicos Es decir Tú tenías Por ejemplo El tema de tu hija Que necesitaba Ubicarse Que necesitaban Que la otra Durmiera un poco mejor Había como unos puntos Claves Por los cuales Acudiste al Fenchu Y eso es necesario O basta con hacerlo Pues Para chévere Para sentirse bien Por supuesto O sea siempre podemos Estar mejor Por supuesto Creo que El interés De todos Es poder tener Una armonía Total en el hogar ¿Cierto? Desde la relación De pareja O papás con hijos ¿Cierto? Importantísimo Importantísimo Por lo que les estoy diciendo O sea Si tú necesitas Una ubicación De un punto cardinal Específico Y no estás En ese punto De la casa Y es fácil Reacomodarlo Es Es fantástico Otra cosa Es Aprender A entender Las diferencias Que hay Entre un hijo Y otro ¿Cierto? Y saber que no es Porque estés rebelde Siempre hemos dicho Que todos los hijos Son como los dedos De la mano Que son diferentes Pero no es un capricho O porque ellos Son así nomás Y así son Y hay que aceptarlos así Obviamente Hay que aceptarlos Amarlos Todo el tiempo Pero Qué mejor Que podamos entender Por qué está sucediendo Eso ¿Cierto? Pero ahí las mamás Tienen otra mente A mí me daría mucha curiosidad Uno llegar a la casa Y encontrar la cama Para otro lado ¿Qué me estará queriendo decir Mi mamá? Que me irá a cambiar Que me irá a poner Porque me cambió La cama de posición No, pero fantástico Como es de bueno Ver las cosas renovadas Saber si en la habitación De un hijo Debe entrar más luz O menos luz O a qué horas Le abro la cortina O a qué horas Debo cerrarla Son detalles Realmente Que 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 son pequeños Y son fáciles De De organizar Y de cumplir Y puede cambiar No, en absoluto Es lo que te decía No tiene uno Pues que estar aquí No, para nada ¿A qué hora le abro la cortina? No, no, no En absoluto Cuando le haga No, no, no Para nada Ni tú tienes que estar Cambiando todos los días Tú solamente Es lo que me preguntan Más o menos cuántas veces No sé Al mes Al año Se hace un cambio Digamos No sé si drástico O de rutina Pensando en mejorar Ese ambiente Y esas energías del hogar Y cuando se hace el cambio ¿Se cambia todo? No, mira Por espacios Siempre el pero Es la obsesión ¿Sí? Tú no puedes decir Bueno, entonces No puedo mover esto Si no tengo que Si me tengo que ir a leer Primero O hacer O cómo tiene que ser No, en absoluto Tú reubicas Y reorganizas De acuerdo A toda la recomendación Y así fue No tienes que estar pendiente Ni tampoco De poner la alarma Para abrir la cortina No, no ¿Qué se siente? Se siente más tranquilo Se siente más tranquilo En realidad Por ejemplo Sobre todo Con María José Que es una explosión Completa Es un poco más serena Es un poco más serena Y mira Solo es correr Un poquito la cama Saber un color De una pared Y saberlo acomodar Entonces es como ¿Cómo actúa? Ahí el secreto Y el misterio Porque no es decir María José Te pinté Esa pared De este color Entonces ya vas a dormir Así mírala No, no, ni riesgo ¿Cierto? Si no es ¿Cómo actúa La buena energía Y la vibración diferente Y tú ves La diferencia Esto es una cosa Perdón Leo Muy de las mamás No, pues muy de las mujeres En general ¿Cierto? Los hombres Pocas veces O pocos hombres Realmente como que Le paran bolas a esto Y dicen Ay, sí, sí, hágale Hágale Voltera Voltera Al que le ponen A voltear la cama O ni quiera saben Pues llegan Y encuentran Las cosas distintas Y ni preguntan Ellos se acuestan Donde caigan Mi pregunta es ¿Hay que creer O en ellos También hay cambios Así no lo noten O no se pregunten El por qué Este objeto Cambió de lugar O cómo ha sido En tu caso Tu relación Digamos Con la persona Que habita El espacio Más allá de tus hijos ¿Cómo funciona? Funciona muy bien Primero porque Bueno No es del caso No es el caso De nosotros Donde el esposo Es refunfuñón Y es no Para nada Muy armoniosa Toda la relación Pero pregunta ¿Se interesa por el tema? Sí, claro Que como yo decía No porque está la mesita De noche Y si me la cama No, allá voy Entonces El interés está Más no Los hombres Son más relajados Con todo ese cuento ¿Cierto? Pero no es Hágale que yo Ahí voy Pues como detrás No, está bien ¿Y qué pasó? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ya Pero Que tengan que estar Pues pendiente Que tengo que Sentir el cambio Y eso ¿No? Todo se da Todo fluye Todo fluye Porque en mi caso Si es mi esposo El más interesado Por estos temas Cree profundamente En la energía De los espacios Entran en un lugar Y lo primero que dices No me gusta esta energía O esta persona No me gusta la energía Él es muy energético Pero yo pues Como que Pues a Muy enérgica Eso Muy bien Vamos a ir a la línea Está Ángela con nosotros Valeria y John Manuel Son los hijos de Ángela Ángela, ¿cómo vas? Hola, Leito Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Contentos de escucharte ¿Qué edades tienen Valeria Y Juan Manuel? Sí, Juan Manuel Valeria tiene 11 años Y Juan Manuel 20 meses Perfecto ¿Qué quieres aportarnos al tema O preguntar, Ángela? Sí, cómo aportar Y qué bueno Cuando esté pues Como la experta Mirar O sea, ya la mamá Me ha dejado como muchas Muchas preguntitas Como claras En el Lo que Juan Manuel Casi no duerme de noche O sea, eso es Mejor dicho No sé Entonces como que mirando Y ya ahorita Se acaba el programa Y yo voy a ir A renovarle la habitación Ya inmediatamente O sea, ya Es un hecho que hoy Es a cambiarle A ver qué puedo hacer allá Bueno, ¿ya te inscribiste Para el taller? Sí, ya Quédate inscrita Claro que sí Mañana para el taller También A ver qué más ideas Aportan para traérmelas Para mi casa Toda la energía Para que te ganes Esa entrada, Ángela Entonces Esperemos que sí Ya me gané una boleta Para ir a Jumbala Esperemos esta Eso ¿Ya fuiste? Ay, no Porque como solo me dieron una Y toca esperar A que tengamos para poder Porque ya son dos No, pero por detrás Dice que es para los dos ¿No dice? No, no dice Sí, solo dice Estar en Medellín Y ya Bueno, déjame Yo veo cómo solucionamos Porque si nos autorizaron A poner Que si era para dos hijos Podían ir los dos Sí, yo fui hasta allá Y todo Y inclusive Aquí hay a la hora Como con Verónica Pero bueno, entonces Qué bueno Miremos Si yo tengo los taticos Ahí inscritos Y si algo Qué bueno Sería los dos Muchísimas gracias Que estés muy bien Hasta luego Hasta luego, feliz día Pues a ti también Muchas gracias Por compartir Compartirnos Un poco de tu fe Y cómo ha armonizado Digamos un poco Esa vida familiar Más allá de los espacios De lo que ya hablaremos En profundidad Con nuestra experta Bueno, ok Muchas gracias Nos vamos a ir al corte Don Leo Nos vamos al corte Con la frase Y ya regresamos A paso a paso Hoy hablamos de Tira, recoge Y organiza Nada te toma Más energía Que un espacio Desordenado Y lleno de cosas Del pasado Que ya no utilizas ¿Quién lo dijo? Talay Lama Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Diego y Jerónimo Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Ahí esperamos Todos los videos Las fotografías Las grandes citas Pequeñitas Para compartirlas Con todos nuestros Televidentes Hoy hablamos De Feng Shui Que tienen que ver Con la crianza Con el hogar Con el ambiente En nuestra casa Nos vamos de una vez Con nuestra experta Que llega a paso a paso Lisbeth Lisbeth Carelli Ancel Lisbeth ¿Lo dije bien? Sí Bienvenida Lisbeth A paso a paso ¿Cómo estás? Hola Lisbeth Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal la energía En este lugar? Súper colorida Honesta Honesta Súper colorida Más que el ginger Por ejemplo Tanto verde Me nutre a mí No sé a ustedes El verde Sí Color esperanza Sí Samos bien Samos recargados Bueno pues Lisbeth Es capacitadora Y asesora internacional De Feng Shui Tradicional chino Además es mamá De Dos hijos Dos hijos Uno de 22 años Y otro de 16 Muy bien Lisbeth Empiezo por hacer Una pregunta Porque lo conversábamos Tras de cámara Y es porque El Feng Shui Tradicional chino Hay otro Feng Shui Que no es tradicional Hay otro carretazo Para ahí Que nos quieren meter Distinto ¿Cuál es la diferencia? Esa es la realidad Hay varias escuelas O corrientes O corrientes De Feng Shui Tradición De Feng Shui Y el Feng Shui Tradicional chino Es el estudio Del Feng Shui Que es un arte milenario Y es estudiado ¿Cuál es la gran diferencia? Si a uno le van a llegar Con uno o otro La gran diferencia Es que hay una corriente Que se llama Feng Shui Taoísta En donde se utilizan Muchos deleidades O objetos en el espacio Para nutrir Y la gente termina En sus casas Casi que con un kiosquito De Feng Shui Llenándolo de objetos Y lo que hace En vez de hacer fluir el espacio Hacer que se estanque más el sitio ¿Por qué llegaste tú Al Feng Shui? Bueno Yo llegué al Feng Shui Porque en Venezuela Ya Yo soy de Venezuela Y hace seis años Estoy aquí en Medellín Tenía una tienda De libros Y objetos como Mambús Y móviles En ese sitio Empecé a leer De Feng Shui Y me di cuenta Que un libro Me decía una cosa El otro libro Me decía otra Y decía ¿Cómo es esto? Ahí fue donde empecé A estudiar Feng Shui Tradicional chino Y me di cuenta Que el Feng Shui Que leemos en los libros Aquí en el occidente Son libros Con información incompleta Pues ya que te respondiste A esa pregunta De cómo es esto ¿Qué es el Feng Shui Para nosotros Los cristianos? El Feng Shui Es un arte milenario En donde se utiliza El fluir O el flujo del Qi O de la energía O el Qi Se puede nombrar De las dos maneras Para que el entorno En donde vivimos Fluya de mejor manera Ese es ¿Hay que creer? ¿O la energía está ahí ¿Creamos o no creamos? La energía está ahí ¿Creamos o no creamos? ¿Y actúa? Y nuestra energía Se puede adaptar a un sitio Y la energía De otras personas No Dependiendo Por eso pueden vivir En una casa Cuatro personas Pero una se va a ver Más afectada En su salud O en sus relaciones Que las otras En su casa Dependiendo El mingua Que manejen Dependiendo La energía Que lleven Y dependiendo El color Y las formas Que estén en su entorno Pero entonces No es que la que vive Más enferma Se tenga que ir A buscar otro lugar Donde vivir Se pueden equilibrar Los objetos De manera que Las energías A su vez Se equilibren Y todos fluyan Exactamente Ese es mi trabajo Que encajen Tenemos una energía Ya preestable Si digamos De nacimiento Venimos con una energía Determinada O podemos modificarla Podemos nutrirla Renovarla No Nosotros El cálculo Del mingua Es basado En la fecha De nacimiento Y esa es la que vas A tener de por vida Que es lo que Enseño En la parte De mingua Es que cada persona Maneja una energía Diferente Y que dependiendo De esa energía Venimos a aprender Cosas en nuestra vida Por ejemplo Las personas de agua Vienen a aprender Una cosa Las de tierra Otras Y así sucesivamente Ok Todo esto Que pues quizá Lo hayamos oído mencionar En alguna parte Tengamos personas cercanas Que han hecho fenchuy O que nos dicen A mí me han dicho Alguna vez Vea no se pongan Ellos en el dedo gordo Eso dice el fenchuy Pero pues no tenemos ni idea Todo eso más allá De lo que acabamos De aprender Y de la definición Aplicado a la crianza Que es lo que realmente Nos interesa aquí En Paso a Paso ¿Cómo funciona? Funciona de una manera bárbara ¿Por qué? Porque el entender Que uno como mamá O como papá Maneja una energía Y que tus hijos Pueden manejar otra Totalmente diferente A la tuya Va a ser O va a ayudarte A entender Que tu hijo Tiene una energía diferente Y que puedes nutrirlo De maneras diferentes A como lo estás nutriendo Es como sintonizar Un poco la frecuencia Es como sintonizar La frecuencia Es como el entender Que por ejemplo Una mamá O un papá metal Va a ser mucho más psicorrígido Y va a ser más rígido Que un hijo de tierra Ah, o sea Que Leo sí tenía razón Sí ¿Y cuáles? Eso son los cinco elementos Sí, exacto ¿Los cinco elementos son cuáles entonces? En el Mingua Este se calcula Con tu fecha de nacimiento La numerología china Nos da nueve números ¿Pero cuál es la definición Del Mingua? El Mingua Es el cálculo Basado en la fecha de nacimiento O sea Ese es el cálculo numerológico Que se basa En nueve números ¿Por qué nueve números? Porque son los nueve Las nueve estrellas Del Lou Su Entonces con ese número Vamos a calcular Qué elemento maneja cada persona O sea Por ejemplo La gente del número uno Es agua La del dos Cinco y ocho Es tierra La del seis Y del siete Es metal La del tres Y el cuatro Es madera Y la del nueve Es fuego Entonces eso nos va a indicar Si una persona nutre a la otra A veces hay relaciones Entre hermanos Que no se entienden O que no se comprenden O que nos pueden compartir juntos Y resulta que uno es agua Y el otro es fuego Y entonces involucrar En los espacios Orientaciones y elementos Para que se mejore La energía entre ellos Es maravilloso Está muy interesante eso Vamos a ir a la línea Y escuchamos a Lady Que es mamá de Dorland Está con nosotros Lady Bienvenida ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien Felices de escucharte Lady ¿Qué edad tiene Dorland? Tiene siete años Muy bien ¿Y cuál es tu inquietud O tu experiencia? No Sino que Dorland Tiene siete años Y se choca Que no le mueva la cama O sea que le cambie de sitio Y es un problema Para dormir solo No le gusta dormir solo ¿Necesitas algún dato Para poderle responder? Sí, claro Con la fecha de nacimiento Que se puede responder eso ¿Cómo? Que depende de la fecha De nacimiento del niño Es que uno puede dar un criterio O sea llegar y dar consejos Así a lo loco Me parece que es muy Incorrecto Apresurado Pero si nos da la fecha de nacimiento La podemos orientar ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Dorland? 23 de octubre del 2010 Anote por ahí que ahorita sacamos Tras de cámaras la cuenta Porque la cogimos aquí Ella es experta en Feng Shui No una cálcula Ah, sí, sí, la raíz cuadrada Pero entonces Necesariamente Lisbeth Hay que recurrir a un experto Como tú Para hacer ese cálculo Y determinar el elemento O uno como papá Podría tener algunas Alguna fórmula Alguna fórmula Para ir determinando Eso uno en casa No, bueno En mi Instagram Tengo un Tengo lo que se llama Espacio Feng Que allí coloco Cómo calcularlo Y qué representa Más o menos cada uno ¿Cómo te seguimos? En Espacio Feng Espacio Feng Y aparte de eso El día de mañana Voy a estar editando el taller Es para eso Para enseñar a papás y a mamás Cómo calcular El mingua de los hijos Qué energía maneja cada uno Y cómo van a equilibrar Sus energías Tú le decías que para darle Digamos ciertos consejos específicos Necesitábamos datos Más específicos Más puntuales Para darle una respuesta concreta Sin embargo ¿Tú ibas a dar como unas recomendaciones generales? Sí Hay recomendaciones generales Que se pueden tomar en cuenta En los espacios Por ejemplo Cuando hay la llegada De un nuevo bebé a la casa ¿Verdad? Otra es cuando hay una separación De un divorcio Una separación entre padres Lo ideal es que cuando ocurre eso Se invierta más energía de tierra En el espacio O sea La energía de tierra Son colores de tierra Base Café Mantecado Y eso va a crear más estabilidad En el niño En el momento del proceso A pesar de no saber El minguá que maneje ¿Ok? Entonces esos entornos Van a generar Más equilibrio Y en el tema De la dormida Que ese yo creo Que es un problema De todas las mamás Que recién tenemos bebés Ese tema de la dormida Si es dependiendo De qué elemento Maneja el niño Y qué minguá es ¿No es algo Que se pueda generalizar? No, ese sí No se puede generalizar Porque no sabemos Lo que sí podemos generalizar En el espacio Es que los niños No duerman frente A una puerta ¿Verdad? Ahí lo que se llama La corriente Del Feng Shui De la forma Y hay tips Que se pueden dar Con respecto a eso Si cambiamos de vivienda Que es algo muy frecuente Y sufrimos Porque los niños Se desestabilizan Un poco se pierden Se desubican En el espacio Sienten angustia Pese a que La mayoría de las veces Es una decisión tomada Pues por los padres Pensando justamente En el bienestar De la familia Pues ellos no lo entienden así ¿Cuál es como la recomendación? En esa situación concreta Yo creo que lo primero Es instalar una buena energía Antes de uno Ubicarse en el sitio Hacer limpieza profunda En el espacio Limpiar si el espacio Es nuevo O es viejo Igualito hacer una limpieza En el lugar Purificar Limpiar Y colocar objetos Que sean necesarios No cargar el espacio De muchos objetos ¿Esa limpieza La puede hacer uno? Sí Cualquier persona puede hacerla ¿Cómo se hace? Se pueden utilizar Cinco elementos De igual manera La sal marina Es un excelente catalizador De campos electromagnéticos Y barrer con sal marina O aplicar sal marina En los espacios Ayuda mucho A limpiar toda esa energía La otra Es utilizar elementos fuego Como inciensos Este Y pasarlo por las casas ¿Podemos hacerlo Si ya estamos ahí En la casa Y nunca lo hemos hecho? De hecho Cada vez que tú haces Limpieza energética En un espacio Estás revitalizando el chi Que es la energía vital De un lugar Algo de aquí Como por 10 kilos De sal marina En la casa Y de inciensos Es que sí Eso quería preguntar yo Si se basaba solamente En la reacomodación De los objetos Y el uso De determinados colores Pues además Va a recurrir A otras sensaciones A olores A esencias Se utiliza todo De hecho Cuando tú revitalizas El chi de un espacio O por ejemplo Muere una persona En un inmueble Purificar el espacio Para despejar ese chi Muerto Por decirlo así Es muy interesante Pero sí dejar laxos De tiempo Para realizarlo ¿Verdad? Lo otro es En el espacio Cuando uno siente Que hay muchas peleas O discusiones Hacer una limpieza No necesitamos tener Fórmulas para hacerlo Uno siente Cuando el sitio Ya entramos Y empezamos a discutir O los niños Ya no duermen bien Y entonces Hacer purificación También nos ayuda A alivianar el espacio Vamos a ir a la línea Porque está Tatiana Con nosotros Mamá de Jerónimo Y Ana Sofía Tatiana ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Bienvenida a Paso a Paso ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres Compartir hoy? Bueno Pues yo creo que la mía Se une a la de muchas Que nos deben estar escuchando Porque Es ese Momento en el que Los que no tenemos Casa propia Queremos hacer Esos cambios ¿Cierto? Yo vengo pasando Pues por una serie De situaciones familiares Que son muy complejas Y que yo digo Bueno Yo me tengo que hacer No sé Y todo el mundo me dice Báñese con ruda Échese esto Aquello y lo otro Porque esto ya no es normal Entonces Como eso O sea De algún modo Ha venido afectando A mis hijos Porque entonces Llegó la hospitalización Del hermanito menor Luego la del papá En la misma semana El abuelo La abuela Todos en el hospital La niña rodando De casa en casa Pues como un montón De situaciones Que yo digo Bueno La energía Que tenemos En este momento Yo por lo menos Me siento supremamente Cargada Y no sé Como hasta qué punto Este método Del Feng Shui Me pueda ayudar Como a liberarme De todo esto Tatiana Muchísimas gracias Ojalá mejoren las cosas Pero como A manera de vida real Que es lo que manejamos En este programa Quiero decirte Que no eres la única A la que le han dicho Alguna vez Que se bañe con ruda A todos Nos ha pasado En algún momento En la vida Que todo se junta Como que son momentos De crisis Y pues En el caso de Tatiana Y cuando nos llegue El momento ¿Qué hacemos? ¿O qué se puede hacer A partir del Feng Shui? Nosotros manejamos Tres tipos O sea Existen el Feng Shui Tres tipos de energía El Chi del cielo El Chi del hombre Y el Chi de la tierra El Chi del hombre Es la mentalidad Es decir Que nosotros Con una actitud positiva Podemos cambiar mucho La energía de un lugar O sea El famoso chip Cambia el chip Sí Mejor cambia el chip De hecho Hay personas Que son ladrones De energía O sea Que tú te sientas Hablar con ellos Y en cinco minutos Sientes que estás Súper agotado Está ganando un contrabando De energía De una conversación Exacto Entonces De igual manera Cuando uno vive Procesos como Tatiana Que nos acaba de llamar Hacerse limpiezas energéticas Bañarse con sal Es buenísimo ¿Sal cualquiera? Sal marina Simplemente De esa que se vende En supermercados Nos ayuda a equilibrar Un poquito Nuestro campo electromagnético O sea La ruda También podría servir Pero realmente Me gusta la sal marina Porque limpia Campos electromagnéticos Y nosotros ahorita Estamos rodeados En nuestros espacios Totalmente De campos electromagnéticos Ahora preguntaban No Es que Pues día real No Preguntaban por hacer Dormir a los bebés Y a mí alguna vez Me recomendaron Mira el bañito Por la noche De hacerlo con sal marina Y yo sí notaba Que era un relax Extraordinario Pues era diferente Me refiero a extraordinario No a wow Sino que salía De lo ordinario Sí notaba uno Que era mucho más Relajados Pues era como más Ducha de sal marina Esta noche La cosa Ducha de sal marina Leo Ducha de sal marina Pues esta noche A ver ¿Qué hacemos? En cuanto a la disposición De los objetos Por ejemplo Que hay en el cuarto De un niño Las mamás Por lo general Tenemos los móviles El cambiador La cuna Que los acostamos Para un lado Para el otro Todo esto Va relacionado Con el mingua Mingua Necesariamente O hay como reglas generales Nunca ponga La cuna Con la cabeza Hacia la ventana No sé Estoy inventando No, si hay reglas generales Una de las reglas generales Es que No hay que colocarle Muchos colores vivos A los niños En sus cuartos Si queremos que descansen Sobre todo Si hay niños Que son hiperactivos El darle colores de fuego En el espacio Los va a hacer más activos O sea Este no podría ser Un cuarto de un niño Este no podría ser Un cuarto de descanso Para un niño Otra de las cosas Es que hay espacios Yin Y hay espacios Yang Los Yin Les gusta la sombra Y los Yang Les gusta la luz Entonces Lo ideal es que En los dormitorios Al momento de descanso Hay energía Yin Es decir Que haya sombra Que los niños descansen Que se les pueda bajar La cortina Que tengan ese espacio Para recoger su energía La posición para acostarlos Si varía Depende del mismo Yo no sé Pero hay una técnica Perdóname Lactando Yo lo acostaba Como callera Que para acá Que para allá Que para donde cupiéramos Y creo que Es el diálogo De todas las mamás ¿Cierto? ¿O se quedó dormido así Y uno con tal De que no se despierte Uno lo cuesta Como caiga? Sí, claro Ya cuando están bebés Es complicado hacerlo Pero cuando ya crecen Y tienen ya Una información Se ayuda muchísimo O sea Hay orientaciones Por ejemplo Los niños Minguaúno Hay orientaciones Como el norte El este El sureste Y el sur Que son muy favorables Para ellos Y ellos dormir Hacia sitios de tierra Como el oeste O el suroeste Les afecta notablemente La salud Me llamó mucho la atención Nuestra vida real Que hizo mucho énfasis En separar un poquito La cama Sí Porque hay Hay espacios O sea Cada espacio En un sitio Se maneja con una energía Y hay sitios Que hay mucho metal Y que a ese niño No le sirve El elemento metal Entonces lo que se hace Es que se mueve A veces hay Casos en que Tengo que decir Les cambien los de habitación O que duerman Los dos en una sola habitación Y la otra La utilicen solamente Para juegos Porque la energía De cada una Va a ser diferente Ay guau Genial Interesantísimo Mónica Está en la línea Mamá de Camila Y Melisa Mónica ¿Cómo estás? Ah muy bien Muchas gracias Y ustedes Muy bien Mónica Te escuchamos ¿Cuál es tu inquietud? Ah muchas gracias Pues les cuento Que me gusta Mucho el feng shui He leído Varias cositas Pues sobre el feng shui Y pues en este momento Contarles que La hija mayor Tiene 22 años Y la pequeña Tiene 8 Entonces Me identifico Con la invitada Que tuvieron pues En la vida real Y por eso Pues quise llamar El día de hoy Para contarles pues Que también me encantan Los programas Todos los días No me lo pierdo Y me gustaría Como una página Donde puedo leer Sobre Más sobre el feng shui Por favor Y muchas salud Y muchas gracias Por el programa Mónica Súper buena Tu inquietud Y tu pregunta Porque después De haber leído tanto Y tan Encontrarse Como opiniones E información Tan contradictoria ¿Tú qué recomiendas? Por ejemplo No todo el mundo Tiene acceso A una asesoría De feng shui Personalizada Pero sí puede Uno aplicar Como ciertos Principios básicos Del feng shui A partir de la literatura Y de las cositas Que por ahí Nos encontremos Sí De hecho Hay varias páginas web Que son muy buenas Una es Feng shui art center Que es de mi profesora Olga García Que es representante De habla hispana De feng shui La otra Es de mi otro profesor Que es Marcelo Vicaglio Que es el de la escuela Hispanoamericana De feng shui También es muy completa Su página Donde explica Muchos puntos Como para que uno Empiece la literatura Del feng shui Vamos a En este corte Al que ya nos vamos Perdón Me adelanté Vamos a anotarlas Y al regreso Vamos a ponerlas Ahí en pantalla Para que le tomen foto O las Transcriban O bueno De alguna manera Tengan de donde extraer El dato Para que sigan Investigando Como ya se los anuncié Nos vamos al corte Nos vamos con el dato Mientras preparamos El otro dato Nos dice Cada bebé Es un regalo Y nada Transformará tu hogar Como la llegada De ese chiquitín Lleno de amor Y energía Es importante Crear un espacio Donde cada detalle Contribuya Con su granito De paz Y armonía Ya regresamos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Valeria y Nicolás Muy elegante Está en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto Hoy hablamos Del Feng Shui Ya hablamos De la importancia De la fecha De nacimiento De los elementos Pero he leído Yo que los animales Tienen algo que ver En qué se relacionan Y qué puede significar Esa relación Entre animales Fecha de nacimiento ¿Ya usted le dieron Qué animales? Mi esposa dice Que yo soy un osito No, pero La idea le calcularon El lengua Caballo Caballo Yo soy gallo Y Dorlan es tigre Y eso qué ¿Y eso qué? ¿Para que no nos Entredemos? Dorlan Dorlan Que nos llamó Que nos dio la llamada La mamá Es tigre 8 ¿Qué significa entonces eso? Bueno Dorlan Que es tigre 8 Quiere decir que Es mingua 8 Y viene a trabajar El trigrama Ken Que es la sabiduría Y el conocimiento Y son personas Que hay que nutrirles Mucho la energía Con fuego Por lo tanto Prender inciensos Velitas Y hacerle cálido Los cuartos donde duermen Es muy importante Para ellos ¿Y la ubicación? Las mejores orientaciones Para él Es la energía Del oeste La del noreste La del suroeste Y la del Noreste Noroeste Eso significa que La cabeza Hacia esas direcciones La cabeza Hacia esas direcciones Les repito Noroeste Noreste Oeste Y suroeste O sea Entra uno de brújula A ver para donde Sí necesitamos utilizar brújula Para hacer estos cambios En los espacios Y respondiendo a lo de los animales Cuando les explicaba Que existen tres tipos de chi Existen tres tipos de chi Que es la energía vital Y existe el chi del cielo Que es la astrología china Existe el chi del hombre Que es el cálculo del mingua Y el espacio Que es el estudio del feng shui En el chi del cielo La astrología china Nos habla de doce animales De tierra Por cierto Y cada uno de los animales Es dependiendo del año De nacimiento Entonces el que uno sea Tigre Meta Tigre Caballo O gallo Este va a afectar Este Cómo va a transcurrir El año también Cómo va a estar el cielo El chi del cielo Transcurriendo en el año Por ejemplo La gente que es dragón Está en año de choque Este año ¿Por qué? Porque estamos en año De perro de tierra yang Y eso nos va a generar Que esas personas Van a tener cambios En sus vidas Conflictos O quizás transformaciones Pueden ser positivas Como negativas ¿Eso qué lo explica? O sea ¿Cuál es el soporte De todas estas energías? Y que el año de tierra Y que a esto les va a ir mal Y que a esto les va a ir bien Y que según la energía Y que equilibra Todo está basado en cálculos matemáticos Geometría Astronomía Y física En los espacios Todo el estudio De la filosofía china Está basado en esas técnicas Muy bien En el corte Como les quedé debiendo Hicimos la tarea Y aquí Ahí Están las páginas Donde pueden Un poco Instruirse más A propósito del penchuy Para empezarlo A hacer en sus hogares Con estos propósitos El principal nuestro Es armonizar La vida en familia Permitir que los hijos fluyan Y respetando el ser De cada uno de los hijos No tratar de cambiarlos A la fuerza Porque a veces vienen Con unos temperamentos Que chocan con el de nosotros Pero es justamente Por todo lo que hemos hablado hoy Del penchuy Hay hijos La pregunta de siempre ¿Usted tiene un favorito? Y pues uno Pues yo he escuchado Últimamente Una respuesta Que es que no es que sean favoritos Sino que existe mayor afinidad Con unos que con otros Pues en el caso de muchos hijos O con uno que con otro Eso tiene que ver con la energía ¿O no? Eso tiene que ver con la energía De hecho la energía De cada hijo Puede afectarnos A nosotros notablemente Hay mamás que Que nutren la energía De sus hijos Y eso es lo ideal Que una mamá tierra Nutra a un hijo metal Pero a veces los hijos Debilitan la energía De las madres Y entonces terminan Muy estresadas O agotadas Compartiendo el día a día Con sus hijos Entonces también enseño Cómo equilibrar esa energía Para que no les afecte Eso me encanta Porque vuelvo A respetar un poco La esencia Que no es a veces Siempre Se afecta la energía De la mamá los hijos Bueno sí Pero no todos los hijos No todos Se nos va acabando el tiempo Les vamos a entregar Entonces Para las llamadas Las televidentes Que nos llamaron Las entradas Para mañana Un número por favor Dos números Del uno al ocho Bueno y Al nueve Del uno al nueve ¿Existe alguna manera Del fenchuyo Y es el día Algún número Hagámalo un poco Energéticamente Pues para que Quede en manos De quien verdaderamente Lo necesita Hoy es día De cerdo de tierra Podemos escoger Entonces el mingo a dos Dos El número dos El dos La voz de la conciencia María del Pilar Ramírez Muy bien María fue la llamada No María fue la que le pusieron Una buena energía Eso María del Pilar La chiripa El chiripazo ahí Para que no crees Que uno es un chipato Y el otro número Cuatro Cuatro ¿Alguna razón? Estamos rodeados De mucha madera Viviana Múnera Viviana Múnera Nuestra otra ganadora Así que son María del Pilar Y Viviana Múnera Las ganadoras Que van a esta charla El día de mañana Centro Comercial Ovidio 10 de la mañana ¿Qué va a pasar mañana? Rápidamente Esto es un evento Que organiza además Más mamás Arroba más mamás Que tiene unos eventos Geniales para las mamás Así que síganlas Por favor Es un grupo de blogueras Que se han unido Se han asociado Para divulgar Promover Crear Dan charlas Hacen unos en vivos Geniales Y mañana es el turno Para el Fenchubi Entonces Tarea de hoy Seguir Arroba más mamás Y arroba Espacio Feng ¿Sí? Ahí las van a unir a las dos Y mañana Vamos a hablar del cálculo Del Mingual Les voy a enseñar Cómo calcularlo Qué energía manejan Las personas Que vayan a asistir al taller Y la energía de sus hijos Cómo equilibrar la energía De acuerdo a sus elementos Si eres tierra O eres metal Etcétera Y cómo vamos a equilibrar La energía de los espacios Eso es lo que vamos a darles mañana Yo quiero entrar al sorteo Yo también Yo también Quiero ir con muchas inquietudes Yo también ¿Nos puede ayudar el Fenchubi a la hora de una separación para manejar la energía y la ansiedad de los niños? Sí Sí Nos puede ayudar notablemente ¿De mañana? Mañana Sí Ahora O leer las páginas también que quedaron hoy recomendadas Muchas gracias siempre por acompañarnos Mañana hablaremos de un tema tan común Crisis de ansiedad por separación ¿Le pasó? No A mí no me ha pasado Sí Sí señor Aguda Vida real mañana Vida real Sí Toda la del mundo Mañana nos vemos Chao Chao Fenchupa a Mónica mañana Chao Chao